Hey que hace que gente bonita ya saben que mi nombre es Héctor Leal Y que les puedo decir gente bonita 15 mil likes en el video pasado Mas de 5 mil comentarios en el video pasado Superamos el record Que significa Ya lo saben Tuerqueo papi Mamalon Mam Mamalon Mam 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 Neta gente bonita que me sorprenden bien cabron 15 mil likes Osea pasamos por mil no fue por mucho tampoco Asi que en este video echenle mas ganas para llegar no se 20 mil likes Por que no Es mas si este video llega a 30 mil likes y a 10 mil comentarios El tuerqueo del siguiente video se los hago en calzones Si por que no Mi dignidad y mi vergüenza se me fue hace un chingo Que chingando les vaya a tuerquear en calzones Pero bueno y de que hay que hablar hoy o que Ane 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 Hectoriana Pues gente bonita yo se que cada vez mis anécdotas son un poco mas mamonas Pero es que esto es una caja de sorpresas que nunca termina Ustedes saben que mis tragedias no son para nada normales Y ahorita hace como una hora que me desperte me acorde de una de mis anécdotas mas cabronas Las cuales me hacen decir Que oso wey Oh si playerita cool Amigos cool papi ya tu sabes Esta anécdota que te voy a contar a continuación Son de esas que tengo refundidas en el baul de 5 cosas que nunca le voy a contar a nadie Porque realmente es muy vergonzosa Y mas porque mis papas ven mis videos Son mis fans numero uno Y entonces al ver esto estoy seguro que Me van a regañar Y pues la historia del dia de hoy Tiene un nombre muy simple Tiene un titulo que parece el libro de texto infantil Los federales me agüitaron mi rapidin Ja ja Wuuu Yo se que a lo mejor van a decir Ay Hector no mames wey que pedo Eso ni te paso ya estas inventando Quisiera un becil que estuviera inventándoles aqui Pero pues no Si me paso chingada madre que es lo peor de todo Y ahi les va Tiene como que sera Un año y medio Año 7 meses Por ahi casi 2 años Te digo porque tenia poco tiempo que regresa de vivir de playa del Carmen Ese pedo ya tiene como 2 años No mames que rapido pasa el tiempo carnal Total gente bonita Regreso a vivir a Reynosa Fui al gimnasio otra vez En el gimnasio volvi a ver a una chava La cual desde antes que yo me fuera Ya me gustaba Este chava y yo tiempo atrás No se 2 años 3 años atrás Hablabamos Nunca tuvimos como que algo serio Fue mas asi como que Travesurillas Pero hey Nunca habiamos hecho nada Nunca paso nada Nunca nada de nada Pero pues si como que ahi andabamos de chifladillos Asi como huercos mecosecos de secundaria Nos oliamos los pedos Y asi todos gedeondos Total gente bonita Pues les repito Me regreso a vivir a Reynosa Y la vuelvo a ver La vuelvo a ver Y fue de Ay que onda que hay gente bonita Ya saben que mi nombre es Héctor Mija Estas bien buena Que pedo Oye No te conocía esas pompotas No te conocía Oye Que bien te pusites Pues que te hicites Eeeh Y pues la chava obviamente Me volvió a ver también Y fue como que Ay hola baby Como estas Ay que guapo Ay cuanto tenia de no verte Que andas haciendo por aqui Ay donde andabas chiquito Ay no Ay Y ya pues le dije No pues con la novedad De que pues ya me regrese a vivir aca a Reynosa Siempre no me voy a casar Esto y aquello Bla 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 Y saben que me contesto la pestosa Ay en serio baby Ay no pues eso Hay que celebrarlo Hay que vernos No mi amor Que andas haciendo en el monte sin guaraches Sabes que es lo que me estas diciendo Al tu expresarte asi Esto Con esto Asi carnal Asi o no Me equivoco Haz de cuenta Que al decirme eso Ya tenia tres cuartos de macana Adentro Asi de facil chinga Ya con eso hermano Hermana Si a ti te llegan a hacer un comentario De eso Si no lo captas Haz de cuenta Que la pinche huerca Te esta diciendo Si a todo doctor Si a todo Vente paca mijo A poco no chinga A poco no Pero bueno Y pues yo por dentro dije Uy pues ya chingué Porque desde hace un chingo Obviamente Desde años atrás Pues le queria zampar El chispinguina Esta cabrona El chetillo Y dije Ay mamalon Regresando a reinosa Y coronando Chingon Pero hermano Hermana Tienes que entender Algo en esta vida Muchas veces Parece casualidad Cuando todo es mucha belleza Y se te acomodan los planetas Para que todo te salga A la perfeccion A la primera Pero en este caso No No era asi Para nada Porque Porque esta hija De su rayos Láser Madre Resulto ser Que tenia novio Tenia novio La hija De la chingada Cuando yo andaba De chifladillo Con ella Como mequito seco De secundaria No tenia novio Obviamente Ni yo tampoco Y ahora me vienes A tirar el pedo Y tienes novio Y me puedo meter En un pedote Pero Que pedo Te quiero coger Cabrona Entonces pues Obviamente Como yo tengo Muchos valores Yo tengo inculcado El respeto ajeno Yo tengo inculcado Todo lo que viene siendo El amor Todo lo relacionado Al respetar parejas ajenas Obviamente Tome la decisión correcta Y actue De la siguiente manera Fija A chingar a su madre El novio Vamos a vernos Cuando nos vemos Y donde Pues a huevo El vato yo no lo conocía No sabia ni quien chingados era Que pues no Ni que fuera compa No No a chingar a su madre Venga che paca Porque como quiera Si no lo hago yo Lo va a hacer otro cabron Pues mejor lo hago yo Verdad 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 Les prometo que al final De este video Les voy a dejar Una buena conclusión Porque por el momento Este comentario Estuvo de la chingada Pues resulta ser Gente bonita Que su novio Andaba fuera de la ciudad Y hasta pestosa Quería amorts Quería caricia Entonces pues estaba yo En el gimnasio Jugando racquetball Como cualquier día De la semana Normalmente lo hago Y en eso la veo Llegar a la cabrona Con un outfit cabrón Aso Pinche madre Traía unos leggings Super exóticos Acá de chingo De colores Traía un top negro Se le veía Una pinche cinturita Unas nalgotas Porque aparte Traía tan a la cabrona Más se le resaltaba Al pinche booty Papi Ya todo sabe El faraz Papi El faraz Y yo dije Oh Jesus Christ Tengo que hacer algo Con esa mujer Y pues obviamente Gente bonita Yo andaba bien jarioso Tenía un chingo De no hacer absolutamente nada Y me le quedé viendo Seriamente Y le dije lo siguiente Que onda morrita Habla Héctor Vas a querer O se le tiró al gato Le tiré el anzuelo Compa Y que la chava Me contesta Ay si Héctor Vamos a perdernos por ahí Vámonos a un lugar oscurito En la camioneta Nos aventamos un rapidín ¿O qué? Un rapidín En la camioneta Carnal Yo le dije ¿Por qué no nos vamos a un motel? Y me dijo No algo más rápido Que sea rapidito Aquí en la camioneta Pum Rápido Lugar oscuro Y ya En ese momento de calentura Yo dije Pues ya chingue Vámonos Pero olvide un pequeñito Así Pequeño Así pequeño Chiquito Así diminuto Casi 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 No es nada de detalle Olvidé que vivo en pinche Reynosa Cabrón Ciudad peligrosa En donde no tenemos policía municipal Tenemos federales Tenemos fuerza estatal Tenemos militares Tenemos los marinos La chalupa El catrín La rana Buenas Casi toda la lotería Tenemos aquí Total gente bonita Se subió a mi camioneta Nos fuimos a una calle Por allá Perdida Así toda oscura Oscura Literalmente No había ni un pinche Foco en esa cuadra Nunca pasan carros Por ahí Y no fuimos ni para decir ¿Qué onda? ¿Cómo estás? No Mijo Nomás me estacioné Apagué todas las luces Les puse poquita musiquita Y venganche pa' acá Mijan Manita por aquí Manita por allá Pechito por aquí Pechito por allá Empezó a ser un cagadero Gente bonita Pero así Un cagadero Y pues obviamente Yo estaba dispuesto a todo Pero también Pues ella Andaba en sus días Pequeño gran detalle Number two Y pues no podíamos hacer nada Entonces fue como que Fuck Y luego me dijo algo La cabrona Con lo que yo me quedé Wow Ay Héctor Pues a lo mejor Yo ando en mis días Pero tú no Fíjate bonita Y ahí fue donde mi cuerpo dijo Woo Woo Ay 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 Pues empezó a darle bien bañado Pa' cuando acordamos Teníamos más de una pinche hora Ahí Rapidín Mis polainas Duramos un chingo de tiempo En algo que nada más Íbamos a estar como unos 5 o 10 minutos Y pues no Me comparé todo Todo iba con madre Estábamos bien prendidos Hasta el momento En el cual pasó Si La tragedia Pues nosotros Estábamos bien prendidos Pa' cuando Cordello Ya no tenía ropa Y pues esta chabacá Y de repente Siento por la ventana Una luz Cabrón Y yo me quedé Que pedo con esa luz De donde viene Pero X La ignore Pues estaba bien prendido Y en eso Nos empezaron a echar más luces Compadre Hasta que vi Que se me puso Una pinche camioneta Al lado Policía Federal Ay no Yo dije Ya me llevó La que hace Niños Hasta aquí Llegué Chinga Y pa' cuando acordé Gente bonita Estábamos mega rodeados Deja tu manita Cuando el federal Empezó a luzar más Y más Y empezó a decir Abre la puerta Órale Bájate Pues yo abrí Pues yo abrí mi puerta Para que el vato Viera que no me estaba Rehusando a salir Y empezó a luzarme Mientras yo me ponía En short Me ponía la playera Así como podía El vato me vio Todo el chetillo Así paradillo Mientras yo así Todo apurado Poniéndome las cosas No mames Y ya me bajo Y hasta el tronco De federales Armados Hasta la cola Tenían armas En la pierna Un pinche cuerno De chivo Granadas Chaleco Antibalas Casco Lentes GoPro No 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 Parecían fuerzas especiales Los cabrones Nada más los vi Y lo único que pensé Fue El pinche pedote En el que me acabo De meter Chingada madre Y todo por caliente Y deja tú compadre Me baja el federal Y me dice A ver vente para acá Que la chingada Y yo con la pinche riata Todavía bien parada Wey No mames Total pues ya me empezaron A interrogar Yo me sentía Super super nervioso Y a la vez caliente No sé Era muchos sentimientos Encontrados Era como cuando pones En Facebook Relación complicada Así me sentía yo En ese momento Como que estaba bien asustado Estaba preocupado Por la chava Y estaba muy caliente Total Me empezó a decir A ver Y que chingados Estaban haciendo Que no sé qué Posoficial Usted dio todo No chingue La chava Me estaba dando unos guauis Y pues Era un rapidín Y por qué chingados Están aquí en la vía pública Si saben lo peligroso Que está Chingada madre ¿Por qué no se van A un pinche motel Y ya Pues es que oficial Comandante Jefe Jefazo Mi jefazo Usted es mi jefazo ¿Verdad? No estoy bromeando Hijo de la chingada ¿Qué hacían aquí? ¿Por qué no estaban en un motel? Ay perdón Es que era un rapidín Nada más De hecho yo quería irme a un motel Pero la chava no quiso Me dijo Nada más 5 o 10 minutos Acabamos de llegar Oficial O sea Empezamos hace 2 minutos Estaba bien caliente El pedo nomás Y pues Nos vinimos rapidito Y ya nos vamos Y tú 5 minutos Tenías más de una hora Ahí imbécil Ah mira Pues que caliente Me saliste cabrón ¿Y qué? ¿Qué quieres hacer? ¿O qué? Ay oficial Pues lo que quiero es Ir a una iglesia A confesarme Ay no No sea mamón Cabrón ¿Qué chingados quieres hacer? No pues lo que quiero Es que nos deje ir ¿Verdad? ¿Y crees que va a ser Así de fácil ¿O qué? Nada más me dijo eso Y dije Chingada madre Pues bueno A ver Traigo 700 pesos En la cartera Pues a ver Si se dejan Pues mira oficial Si a la neta Tengo nada más 700 pesos En mi cartera Se los puedo dar Pero por favor Por favor Déjenos ir ¿Y de quién chingados Es la camioneta Que traes o qué? La camioneta es mía oficial Y ya le enseñé La tarjeta de circulación Le enseñé mi licencia Le enseñé mi IFE Le enseñé todo Ah ok ok ¿Y a qué te dedicas tú? ¿Qué chingados? No pues yo soy Comediante en internet Hago videos en YouTube Hago videos en Facebook Y la chingada Ah ok ok A ver A ver Espérame tantito Y se fue con otros oficiales Y empezaron a hablar Entre ellos Y yo puta madre O sea se los juro Gente bonita Que yo pensé Que las cosas Estaban tan mal Al grado De que les iba a decir Miren Al Chile Si me quieren agarrar A putazos por caliente Dense Agárrenme chingazos Pero por favor Dejen que la chava se vaya Porque la chava Trae paleta Tienen novio Gracias a Dios Gente bonita No hubo necesidad de eso Porque el oficial De los federales Lo único que me dijo Fue Quiero que sea la primera Y última vez Que te veo En este rincón La pinche ciudad Está bien peligrosa Me no te das cuenta Que la chingada Pareces un pinche Güerco me coseco Y si la verdad Es que si Si ahí traigo Pinche dinero Para irme al motel Porque estoy En medio de la calle En donde puede haber balaceras En donde me pueden levantar Donde me pueden quitar La pinche camioneta Ay no 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 Héctor No Órale Váyanse Ya no los quiero volver A ver aquí Fierro la verga Órale Y pues gente bonita Fue así Como nos dejó Irnos el federal Y pues Juinamos Que ahí espantan Patitas Para que las quieres Prendí la camioneta Y que me voy a la chingada Hasta me daban ganas De decirle a la chava ¿Ves? Esto te pasa por pinche infiel Este es el pinche karma Karma is a bitch Andas haciendo tus desmadres Tu novio está No sé dónde Chingados Y tú aquí Conmigo fajando Y dándome unos guauis El pinche karma Güey Es que no le veo otra cosa Güey Y pues ya cada quien nos fuimos a nuestras casas Y le marqué para ver cómo estaba Si estaba nerviosa Si estaba asustada o qué Y lo único que hicimos fue Ultra mega cagarnos De la risa Por más de una pinche hora Estoy seguro Fue de que No mames Que nos acaba de pasar esto Qué chingados Qué pedo Y así Pero bueno gente bonita Tienen que aprender una cosa Cuando estén rodeados de mí Esas son las sectoriano aventuras Que te pueden llegar a pasar Todas las cosas que me pasan a mí Son cosas que estoy seguro Que no a cualquier persona Le pueden suceder No sé si es porque siempre Trato de vivir la vida Al máximo Lo más feliz que se pueda Pero las tragedias A mi lado Son así Nunca van a pasar cosas normales Por más que lo trate Y pues veamos el lado chingón De esto Entre más cosas Más bizarras Me pasen Más experiencias Chingonas Y chistosas Tendré para contarte a ti En mis videos ¿A poco no chingado? ¿A poco no? Pero bueno Y pues conclusiones Y consejos ¿De quién? Del buen Héctor chingado Gente bonita Primero que nada Por favor respetan A sus relaciones Si esto fue un momento De calentura Fue un momento En el cual nos quitamos Las ganas de algo Que teníamos desde hace años Pero pues no aplaudo El hecho de que Pues la chava Se haya metido conmigo De cierta manera Porque ella tenía novio Si en el momento En la calentura Nos valió madre Pero recuerda Que eso no está bien Respeta para que te respeten Hagas lo que no quieras Que te hagan Recuérdalo Y pues la otra cosa Es que no mamen Sean conscientes Si vives aquí en Reynosa Si vives en Matamoros Si vives en cualquiera De las ciudades Que están de la chingada De inseguridad En todo México Cabrón Vete a un motel Que no se te haga fácil Como a mí en ese momento No hagas cosas malas Que parecen buenas Y no seas chilero cabrón No seas verguero Porque no nada más Estás poniendo en riesgo Tu vida wey Estás poniendo también En riesgo la vida de la chava Imagínate wey Que esto hubiera pasado a mayores Ay no sé si es que Tengo un ángel muy grande Que Dios me bendice tanto Pero gracias a Dios Todas las historias Trágicas de mi vida Terminan pues bien Gracias 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 Dios No pasó nada grave No pasó a mayores Pero pues de todo se aprende Como por ejemplo De esto yo aprendí A que ya no sea pendejo Y que ya no tengo 15 años Como para tener una pinche mente De me coseco Héctor Déjate de mamadas Y vete a un motel Por favor Puñetas Así que que onda chiquita Nos aventamos siempre a piden en mi camionete O que O se la echa el perro Y pues gente bonita Hasta aquí las conclusiones del video de hoy Chinga Bye Así que gente bonita ¿Te ha pasado algo parecido? Yo sé que sí Yo sé que no soy el único pendejo Déjamelo aquí en los comentarios por favor Y pues por favor gente bonita Deja tu like aquí abajo Deja tu comentario Tenemos que pasar la meta De 15 mil likes Y 5 mil comentarios Por favor Recuerden para que haya Tuerqueo en el siguiente video Ya no sé si es tuerqueo de agradecimiento Tuerqueo de que se rompió la meta O tuerqueo de tendencias Cualquiera de los tres Y pues si te gusto este video Y pues si te gusto este video Ay wey Válgame Es el karma ya ven Y pues si te gusto Ay wey que pedo Y pues si te gusto este video Por favor dale like Regálame un like Tenemos que llegar a 15 mil likes En este video Tenemos que romper esa meta Y pues compártelo en tu Facebook En tu Instagram Compártelo a tus amigos Que sabes que le ha pasado algo parecido Ponlo en tu Instagram Pásalo por Whatsapp Ponlo en tu Facebook Etcétera 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 Y pues suscríbanse gente bonita En el botoncito de aquí abajo Donde dice suscribirse Y activen las notificaciones En la campanita Para que te lleguen mis notificaciones De cuando suba un video Antes que a cualquier persona Papi ya tu sabes Gente bonita Ya saben que tengo un código de Uber Que se llama Hectoriano Que te regala 3 viajes de 50 pesos Así que aprovechalo Y usalo Y pues gente bonita Muchísimas gracias a todos Por estar aquí Los amo con todo mi corazón Y por favor No anden haciendo esas pendejadas Así que cuídense mucho Que Diosito me los bendiga En nombre del Padre Y el Hijo y Espíritu Santo Amén Y les das lo mejor de los éxitos Y pues ya saben Que mi nombre es Hector Leal Y recuerda que al final Lo que importa No son los años de vida Son la vida de los años Bye Las amo Bye